Estamos en este momento, bueno, trabajando en el proyecto, bueno, de básicamente informar a la comunidad para lo que va a ser la prematrícula, pensando ya en el año 2020. El próximo día viernes vamos a tener la posibilidad de brindar a la comunidad una clase abierta, que por otro lado, importante decir, se hace en todas las escuelas PROA de Córdoba, en este momento son 40 las escuelas PROA, es una linda iniciativa para que las familias, puedan acercarse y conocer cuáles son las características del programa experimental. Se trata de una jornada que se va a dictar a partir de las 16 horas, en la cual el alumno y sus papás pueden asistir. Por un lado, los alumnos van a tener 3 horas de clase, como lo harían habitualmente en la escuela, con las 3 materias más características del programa, que son programación, matemática e inglés aplicado. Las 3 clases han sido diseñadas por especialistas desde Córdoba y son brindadas, bueno, justamente para que los chicos puedan conocer cuáles son los contenidos, las características propias de este programa que recién comienza a transitar sus primeros meses aquí en la localidad. Por eso están invitados aquellos alumnos que estén cursando el sexto grado de las escuelas primarias de la localidad a participar en esta linda iniciativa. En paralelo se trabaja también con los papás, se les brinda la posibilidad a los papás también de informarse, de hacer preguntas, de conocer cuál es la estructura curricular del primer año, sobre todo ya pensando en lo que es el año 2020, la prematrícula, ¿verdad? Patricia, bueno, en esta oportunidad han sido invitados todos los chicos de sexto grado o el grupo de chicos que creen que pueden venir a la escuela a prueba o que quieren venir a la escuela a prueba. Se trata de todos los alumnos que estén aspirando a ingresar al primer año. Recordamos que si el número de aspirantes supera las vacantes que tenemos, que son de 27, se va a realizar un sorteo tal como se hizo el año pasado. En ese sorteo hay una vacante por escuela, un cupo límite por colegio, porque, bueno, estamos esperando, por supuesto, la construcción del edificio y, bueno, los lugares son acotados en este momento. Tenemos 27 cupos para el primer año del ciclo 2020. Y si bien este viernes de la oferta educativa, ¿cuándo comenzarían la prematrícula ya oficialmente? Bien. La prematrícula es igual que en todos los colegios de la provincia. Comienza el 7 de octubre y se extiende hasta el día 18 de octubre. En el transcurso del turno mañana, de 8 a 12, se van a estar receptando la fotocopia del DNI del alumno aspirante y la constancia original de que forma parte de alumno regular de escuela primaria. Bien. Pasando a otro tema, pero siempre dentro de lo que es la parte educativa, sabemos que los chicos han participado en distintas olimpiadas. Así es. Este año hemos tenido la alegría de que la materia Club de Ciencias, que se dicta en Proa, haya tenido la posibilidad de pasar al Zonal. Así que en este momento los chicos están participando en Córdoba Capital de lo que es olimpiadas, bueno, puntualmente en Feria de Ciencias, en realidad. De todo lo concerniente, bueno, a la linda experiencia que representa para los chicos, tanto a nivel local, que hemos tenido una feria muy linda, en Vicuña Maquena también. Con un montón de trabajos, como así también ya en esta otra instancia, donde se presentan 270 escuelas. Y bueno, hemos tenido la linda alegría de poder pasar a este trabajo con una novedosa actividad experimental que estén llevando a cabo los alumnos en el Club de Ciencias, que consisten en hacer un hisopado de los teléfonos celulares, para hacer un recuento de bacterias, de modo de que, bueno, tomemos conciencia a la población de Vicuña Maquena de importancia, que van a estar trabajando los chicos en este tema, de mantener limpios tanto la carcasa del celular, como las fundas, como la pantalla del celular, porque se alojan allí colonias de bacterias, que bueno, los chicos están en este momento estudiándolas. ¿Ellos lograron la clasificación en qué lugar, Patricia? En este momento han trabajado aquí en todo lo que hace la parte experimental, en todos los primeros años de las escuelas secundarias, se hizo lo que es un hisopado de los celulares, se recolectaron bacterias y luego trabajaron aquí en la escuela con el profesor Mario Vega, trabajaron también con materiales que nos ha provisto el colegio Ipetaim, así que muy agradecidos, tanto a la escuela Napoleón como Ipetaim, que nos cedieron también sus laboratorios, para poder llevar adelante esta investigación, que ciertamente era compleja y larga de realizar. Por último, a la fecha se puede decir que el balance de esta iniciativa, de este año, de la escuela PROA, ha sido más que positivo. Así es, muy contentos, hemos logrado conformar un equipo docente muy sólido, muy comprometido, así que bueno, ahora trabajando con esta linda iniciativa, que se va a llevar adelante en todas las escuelas PROA de la provincia de Córdoba, con la intención de que el papá que se acerque al colegio conozca verdaderamente en qué consiste la oferta educativa, cuáles son las características, y también conocer que se trata de una jornada prolongada de 8 horas y media en la escuela, con una fuerte carga horaria de matemática, de inglés aplicado y de programación. ¡Gracias!